Efectivamente, esta es una segunda etapa. Este es un programa de puesta en valor de Parque Hipólito Yrigoyen, que yo creo que ya no es un pulmón verde únicamente de los villanovenses, es de toda la región. Hace un año y medio, un poquito más, el Intendente Graglia y el Secretario de Deportes, Jorge Elal, me llevaban un proyecto muy ambicioso de más de 15 millones de pesos, que ya se ejecutó totalmente sin porte, pero bueno, desgraciadamente, fruto del proceso inflacionario que vive el país, no alcanzó para ejecutar el 100% de la obra. Se pudo hacer el adoquinado de toda la avenida principal, la colocación de luces LED, cordón cuneta y una parte de la posada del deportista. Bueno, el Intendente Graglia solicitó una readecuación de costos por 3 millones y medio de pesos. El Gobernador y el Ministro me instruyó, como miembro de la Dirección de Municipios y Comunes de la Provincia para arbitrar los fondos. Se van a generar los 3 millones y medio en dos cuotas. Esta mañana le entregamos 1.750.000 pesos, que es la primer cuota. Y una vez que el Intendente rinda, automáticamente se genera la segunda cuota por 1.750.000 pesos. Bueno, y además recorrimos las instalaciones del Parque Hipólito Urigoyen, que realmente ha cambiado totalmente su fisonomía. Así que bueno, contento de poder aportar para una obra trascendental que, como bien le decía al principio, ya no es solamente patrimonio de los villanovenses, sino de toda la región. Nos hemos propuesto desde el Gobierno Provincial y desde el Gobierno Municipal tener terminada esa obra para la época estival y porque bueno, creo que ya es una decisión de que el próximo evento de los carnavales gigantes se realice ahí. Así que están todas las condiciones dadas, ya está el dinero disponible para terminar esa obra antes del verano. ¿Cuál es el costo total de la obra? Bueno, la primera etapa fueron de 15 millones de pesos más 3 millones y medio, serían un poco más de 18 millones de pesos para un cambio realmente total del Parque Hipólito Urigoyen, de dotarlo de una infraestructura de última generación, pero para además que sea un espacio verde importante de la región y tiene algo que creo que va a ser muy importante desde el punto de vista turístico y educativo. En esta segunda etapa se tiene previsto la construcción de un parque pleitoceno que va a servir como una novedad desde el punto de vista turístico para todos los que visiten Villamaría, Villanueva y la región porque ahí se van a construir en tamaño natural los 6 animales prehistóricos que habitaron esta región. O sea, va a ser un atractivo, como les decía, turístico, pero también educativo. ¿Está dentro de los fondos? Está dentro de estos 3 millones y medio de pesos porque lo van a poder ir a visitar todos los establecimientos educativos de la región y ver qué animales prehistóricos vivieron en esta zona. Así que va a tener ese doble sentido, como novedad, pero también con un fuerte contenido educativo. Gracias. 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 Gracias.